Domingo 15 de mayo del 2022 están ustedes en su canal favorito de Morrillo Moreno y la parugada de hoy, la babosada de hoy de los de la transformación de cuarta es la siguiente. Pues resulta que los croqueteros, que los pegezombis, que los chairos están solicitando firmas para solicitar el desafuero de la senadora del PAN, Lili Tellez. Recordemos que Lili Tellez fue electa por Morena allá en Sonora, pidió en el 2018 el voto a favor de Morena y de López Obrador, pero se arrepintió. Lili Tellez decidió abandonar a Morena porque aparte de mentirosos y corruptos, son unos ladrones, unos ineptos, unos cínicos, unos malos para gobernar. Y desde ahí, los de Morena, los de la transformación de cuarta, pues le traen harto, harto coraje a Lili Tellez. Y hace un mes, dos meses, Lili Tellez levantó la mano ya para ser candidata para la presidencia de la República en el 2024. Seguramente Lili Tellez será una seria candidata para el 2024. Y desde que ella decidió destaparse, los ataques hacia Lili Tellez no han cesado, no han parado. Y esto porque pues su candidata, Claudia Sheinbaum, pues no levanta, no levanta los ánimos, no logra simpatizar con el pueblo como sí lo ha logrado Lili Tellez. Lili Tellez será sin duda una candidata, una buena candidata de la oposición, de la coalición Va por México. Y es por eso que nada más por eso están solicitando el desafuero. Nada más porque se cambió de Morena al PAN. Ese es el argumento de los chairos. Porque me cambié de partido político, pues ya quiero solicitar el desafuero. Pues que hagan lo mismo con López Obrador, ¿no? Porque López Obrador brincó del PRI al PRD, del PRD a Morena. Ya después vamos a ver a dónde brinca cuando se lo lleve la tiznada. Gracias.